Señor Presidente, tras meses de insistencia y de pedir este debate sobre Cuba, y tras los numerosos retrasos del mismo debido a la intervención de dos grandes grupos de esta Cámara en la idea de que consideraban fundamental que la alta representante Federica Mogherini estuviera presente aquí, aquí estamos, sin la señora Mogherini, aunque esté presente el señor Han. Resulta realmente deplorable, además, observar cómo el solo anuncio de la apertura de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba ha supuesto una alocada carrera por parte de los gobiernos de los países miembros para congratularse de esa normalización y también para llegar a tiempo a la isla para repartirse lo que quede del pastel. Todo ello sin establecer condiciones sobre derechos humanos. Y democracia sin discutir e integrar en las conversaciones a la sociedad civil cubana, olvidándose de los cientos de opositores cubanos que llevan luchando décadas por la democratización y la defensa de los derechos fundamentales de sus conciudadanos, desde dentro y fuera de la isla, que ven cómo se quedan desamparados ante la voracidad por conseguir mejores acuerdos económicos de las democracias extranjeras. No puedo más que insistir de nuevo en que las negociaciones del Tratado Bilateral entre la Unión Europea y Cuba deben de ir acompañadas por un nuevo acuerdo incondicional sobre la liberación de los presos políticos y con el desarrollo de las libertades en la isla. De lo contrario, seguiremos insistiendo, los valores europeos deben ir por delante siempre. Gracias.